Que bonito cuando te doy, que bonito cuando te sientas Que bonito pensar que estas a mi, junto a mi Que bonito cuando me abrazas, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estas a mi, junto a mi Que bonito seré, por el mundo en tu lado, por el medio encantado Todos que te doy, los que no logramos Que mi cuerpo no pare de notar, como conmigo siento estar Que bonito cuando te doy, que bonito cuando te doy, que bonito cuando te doy Que bonito seré, si tu seré Dices y dices que te vas, que ya no aguantas la vida que te doy Buscarte un partido mejor, a ver si encuentras quien te quiera más que yo Si me vas a dejar, no vas a perder el agua a los tabales Después no dirás que yo por tus males, va a ser muy tarde cuando quieras regresar Cuando quieras volver, vas a tomar el coche, el río está ocupado Y que a la puerta ya te ha otro cantado Después chiquita, no te sientas soñado Si eres pobre, te oí a la gente Si eres rico, te trata muy bien Un amigo se ha hecho la maldía, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costa de ese pan a del medio Todos me dicen centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos no es diferente, se acabaron todo su desprecio Como estoy en el caro del año, ya no me conozco el pecho No te pierdas de la puerta, no no me conozco el pecho No te pierdas de la puerta, no me conozco el pecho No te pierdas de la puerta, no me conozco el pecho ¡Gracias! 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 Las tristezas no se olvidan, son parte de la jugada, aventuras incluidas, pero ya ganamos vida. Encarnar cuenta conmigo, tu palabra es mi palabra. Encarnar cuenta conmigo, tu 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 palabra. ¡Vale! 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 amor se acaba de acabar, ya no soporto verte más, ya me cansaste, lo que te daba se acabó, ya no me pidas corazón, tú lo mataste, ya vete, un día tendría que llegar, que yo me habría de cansar, de tus infamias, ya ves que todo tiene fin, y lo que yo sentía por ti, aquí se acaba, ya se acabó el aguantador, ya no hay de pilla ni melón, abre tus alas y a volar, que el bichocito despertó. Ya vete, un día tendría que llegar, que yo me habría de cansar, de tus infamias, ya ves que todo tiene fin, y lo que yo sentía por ti, aquí se acaba, ya se acabó el aguantador, ya no hay de pilla ni melón, abre tus alas y a volar, que el bichocito despertó. ¡Gracias! 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 Y yo me canso con violín Y todo lo que te grita Cuando te vengo con violín Y yo les cuento esto a todos Y yo me canso con violín Ay, que ya que sí Ay, que ya que sí Tu piel es un cuerpo hermoso Que parece así de linda Ay, que ya que sí Ay, que ya que sí Tu piel es un cuerpo hermoso Que parece así de linda Ay, que ya que sí Ay, que ya que sí Ay, que ya que sí Tu piel es un cuerpo hermoso Que parece así de linda Ay, que ya que sí Ay, que ya que sí Tu piel es un cuerpo hermoso Que parece así de linda Bueno, ya que sí ¡Gracias! 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 ¿Saben qué? ¡Gracias! No cuando muera escuchen ustedes es contigo este intimado ¡Gracias! Mi caja de aquí, naño, bien vestido y con mis alas, la mano en mano derecha un huevo de chorro en la trama un kilo de polvo Buenas Tejana, botas de avestros y mi cinturón piteado Yo en Puebla le pudo y me chalejo de venado Para que San Pedro me diga San Juan que viene un toro pesado Yo en mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Si Dios me acepta así, es a ver si que se da liado Yo en mi velorio nomás me salgo, no se anden en este rollo Llevando a peculio a todos los frescos colos que jueguen parados También no hay oscitos como hacen los de los toros Voy a dejar en mi funeral todos los gastos pagados Yo muendo junto cuando ella me esté pelando Y soy a ver si el corrido de mi último contrabando Adorco en mi tumba con goma y ramas de mod Y quiero, si se pudiera, entierren el bebé con mi luz No pasó a querer que la tierra no se tragó cualquier cosa La raza del Tepozal, compártelo, saludo 77711 Es una raza del Tiro del Centro, compártelo, saludazo Gracias Menanito Solo quiero ir y me gusta ser borracho, soy malandero y me gusta enamorar. Gracias, venadito, papá y presentes. Guadalupe. Digo, vengo, 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 vengo. Te lo son, viejo, vengo, vengo, vengo. No, no, no. Fora shield. de Guadubes o Padre, los de Guadubes. En grupos gris que en la arena están en gloria, son los que gustan en la luna y la ilusión. Al tenerla y también tengo la puñeta, que es la que me hace que me duela el corazón. Al tenerla y también tengo la puñeta, que es la que me hace que me descarga. Al tenerla y también tengo la puñeta, que es la que me hace que me descarga. Al tenerla y también tengo la puñeta, que es la que me hace que me descarga. Al tenerla y también tengo la puñeta, que es la que me hace que me descarga. Al tenerla y también tengo la puñeta, que es la que me hace que me descarga. Al tenerla y también tengo la puñeta, que es la que me hace que me descarga. Música ... ... ¡Aquí están pensando en lo más bien que va! ¡Es el Gendro de Giorgio Centro! 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 ¡Vamos! ¡Es el Gendro de Giorgio Centro! 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 Que estás bien arrepentida, que echaste a perder tu tiempo Te brindiste a reñarte, escojiste mal momento La raza de San Pancho para los abrazos Compartimos la bolsita, compañero colombiano ¡Ale! ¡Ale! La raza de San Pancho Y así vengan los delquiles, el palmar primero, compadre, a refugnarse en el recinto que fue de pinta, compadre. La rosa de Colombia, la rosa, compadre, para vender salud. Venga la compadre, todas las ruquitas de madres, las orejitas quedan en el centro de la misa, compadre. Hoylando y disfrutando en esta noche por aquí con sus amigos de conjunto. Tiempo está, compadrito. Regamos a continuar. Tenemos ya varias temitas pendientes en la lista ahorita. Ahorita salen todos y cada uno, mi compadre, no se me desespere Hoy por la raza que andan visitando, están solicitando los corridos, compañerito La raza de Monte Oscuro, que andan por ahí presente La Panchor, mi compadre, la raza de Guadulco Andalele, por supuesto, mi compadre Por la racita que se encuentra en la Unión Americana, también por acá Amigazo por acá Del novio, por supuesto Los novios, andale pues, con mucho gringo Te invito a la vida ventajosa Ahorita se lo enviamos especialmente por los Amigos por allá de la Unión Americana, mi compadre La familia Tobar, en esta ocasión también También la raza de Colonia, la cruz, compadre De parte de Chobar y compadre, los saluditos Vamos a continuar, vamos a seguir adelante Con más de los temas de lo que están solicitando Ahorita de Carlos, a María la Luz Esperamos que lo esté pasando, a los cintos Adenarco Varegas Ahorita de Carlos, a los novios 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 tú no le hablo fácil Los niños y muchachos van a bailar en el toro Está muy bien florecido, está muy bien florecido Todo pinta con la roscada, todo pinta con la roscada No le creen que es bailar, no le creen que es bailar Hasta la hora de todo gozar Hasta la hora de todo gozar Hasta la hora de todo gozar Los niños y muchachos van a bailar en el toro Está muy bien florecido, está muy bien florecido Todo pinta con la roscada, todo pinta con la roscada No le creen que es bailar, no le creen que es bailar Hasta la hora de todo gozar Hasta la hora de todo gozar Una vez, dos, dos, dos Esta muy bien florecido, está muy bien florecido y Y así te voy a dar racismo esta noche, compadre. Y denle vueltas, denle vueltas. Y denle vueltas, compadre, en esta noche, compadre. ¡Uno, papá! El Camino de Carlos Alfonso. ¡La recibe, Guadalupe! Los de Colón de Sopal, el salón. ¡Aquí a los papis! ¡Primos de Víctor! ¡Y su peña se vuelve que baila! Aferrada y aferrada en los papás. ¡Saludas! ¡A razón oscuro! ¡La raza de Gascaró, papá! ¡Saludas a veces! ¡Gracias! 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 Se baila chanquitos Se baila chanquitos Se baila chanquitos Se baila chanquitos y yo a todos poles cantando Chaparrita porquí nada más Pero testadora Tarracita goto tu anjo del viento ¡nas doce de la mañana! Todo el viento en grato mando Chaparriza eres la causa de lo que me está pasando Este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata por mi amante corazón Pero voy a dar y será hasta que tengas en charla Y me des tu corazón Y soy la luz de la mañana Pero tengo todo en esta Ok, la raza de la gente Nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Son las dos de la mañana Y nos vemos en el próximo video Chaparriza eres la causa de lo que me está pasando Este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata por mi amante corazón Pero voy a dar y será hasta que tengas en charla Y me des tu corazón Y me des tu corazón Pero voy a dar y será jerar Y me des tu corazón Ahí va la tabina que lo acompaña La chica de Juan Pablo primero Son con chévere La chica de Juan Pablo primero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arranco con el loco de la cuadra La vivía en mi bicicleta que nunca se me arrancaba Mi mujer se queda pormigo en todas las comisiones Y aunque en allá comemos carne en el plato, siempre en fricoles He dado palos de dinero, espero nunca me traicionen Que por mi cuenta corres el género, con quienes fueron reales Yo me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les tengo mi corrido, identifíquense señores Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Yo nunca tuve dos monedas Me he perdido el cariño de mi vida Como fallaste sin una senda perdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve dos monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa más Y esa manchita no la borra ni mi Dios Te da malte negra, eres de más fuerte Que de gracias lo han hecho hoyhofoco yo No sólo voy a vencerte Aunque ven, ven de a la muerte No es la amargura, es orgullo el que me brota O en mi destino, no lo puedo remediar Y allá de las tierras madres, allá lo que nunca crearon Muchos dicen que es el aire, pero no se ha comprobado Los pescadores salió con Manuel Moreno a las tierras de Tocando Iban buscando una mesa que dicen que era de oranio Que en una de las perdientes del espirazo deseado Moreno encontró la beta que era su sueño dorado Paco a registrar su vida, a la ciudad de Durango No sabía que haya su vida, vale a menos que un centavo Porque unos cuerpos lontanos, iban a querer robarlos Tú sabes bien que yo te quiero, mi beñequita con tu vida Y quieres todo a lo ligero, mi amor ligero, tanto se olvida Y sabes bien que soy casado, y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado, ¿por qué me vienes con tu amor herido? No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas de este amor a lo ligero, mi amor ligero, tanto se olvida Si tú me esperas, yo te espero, mi muñequita contentida Tú aprenderás que aún no quiero, pero ahí será, cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, tú vivieras en mis recuerdos Y aunque casado yo te quiero, si no puedo, mi espirita mía No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas de este amor a lo ligero, y yo no puedo, mi espirita mía Tú me llevas de este amor a lo ligero, y yo no puedo, mi espirita mía Tú me llevas de este amor a lo ligero, y yo no puedo, mi espirita mía Tú me llevas de este amor a lo ligero, y yo no puedo, mi espirita mía Tú me llevas de este amor a lo ligero, y yo no puedo, mi espirita mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias por salir! Vejando los cabellos, solquiar la canción. Juegos de sardes Ya estamos por terminar, taxi Hay que terminar todos tranquilos Hay que terminar todos tranquilos Ya estamos por terminar Hay que pasarla bonito amigo Todos éstos cobrados ¡Suscríbete al canal! 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 Todos quieren esa piedra, y esa piedra tiene dueño Le pedí mi corazón, y ella me ha robado el sueño Le he cantado en su ventana, y el de ustedes es mi testigo Y no habrá quien me deseja, aunque yo sea su marido Cuando tus padres se levan, te espero allá en la arbolera Tú me has dicho que me quieres, y espero que sea sincera A las once de la noche, es hora que están dormidos Ahí me están esperando, para mirarme contigo Y no habrá quien me deseo, que sí, pero no habrá quien me deseo No hay quien me deseo, no hay quien me deseo Yo no tengo ni idea, pero no tengo ni idea No hay que ser ni idea, no hay que ser ni idea ¡Gracias! 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 Bueno, esto fue el conjunto de expresar, gracias por la invitación por ahí, en el puesto de la tercera, por supuesto ya no va a haber referido la copasperia, gracias. ¡Gracias! Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Y el grito compadre Próximo 4 de octubre Los invitados para Trabagato San Francisco Presidente de Carbona Próximo 4 de octubre Nadie es eterno del mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Para pasarlos y marearlos Todo lo acaban los años Y de quién te vas tú Si tú en el tiempo no quedas Ni la duda, ni la duda Por la vida y el amor Y de quién te vas tú No devuelves al sueño profundo Mientras te acostumbres a perder Después te restituirás Cuando ya no me vuelvas a ver Pocas amistades a la más sincera La llevo en la lista Pocas los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron a una Vienen solo Esa es hipotresía No quieren lo que tengo Quieren no lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo A los buenos amigos Siempre está en mi mano Y esa vale oro A los buenos meses Hoy viene es hora Que estamos pato Y cuando se ocupa Es que se ocupa Lo pelearamos con toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Semos son amigos Pero por las buenas Nunca te perdonan Yo sigo en los míos Y no somos bonitas Y carajados Acuérdense que aquí Con el niño Y no tenía nada Gracias Gracias Re Никita ¡Bien! La silencio ¡No! ¡El chipote! Y la otra morra Y no más ando y water No, qué bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Sin! ¡Bien! 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 Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podría igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor De tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error No quiero perderte No hay nada mejor No no yo No lloró No hay nada mejor No lloró Entonces No lloró ch